Este martes 27 de julio comienza el torneo de apertura y el primer compromiso de la jornada 1. Se disputará en el Estadio Municipal de Pérez Celedón, cuando los guerreros del sur reciban a su similar de Jicaral a partir de las 5 de la tarde. Para este partido, Diego Mezen y Royner Vadilla están inhabilitados. En el caso, Diego Mezen por acumulación de cinco tarjetas en el torneo pasado, por lo que tiene un partido de suspensión. Mientras que la sanción de Royner Vadilla es de dos partidos y se estará perdiendo los juegos ante Jicaral y Zaprisa por la expulsión que tuvo en el penúltimo partido en el torneo de segunda división. La verdad es que ha sido muy intenso, entrenamiento muy intenso, donde el grupo quiere solamente trabajar y trabajar para el día martes sacar el resultado, que es lo más importante, que ya comienza lo bonito. La verdad ha sido una pretemporada bastante difícil, pero bueno, todo, como lo dice usted, para estar a punto, para estar de lleno ya el martes. Que sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, pero bueno, yo sé que el equipo ha trabajado bien, ha trabajado, la verdad, es que hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera. Y esperamos que todos estemos al 100 para así poder enfrentar ese primer partido, verdad, que sabemos que comenzando bien las cosas se nos van a ir dando. Previo al inicio del campeonato, el equipo tuvo varios partidos amistosos. Importantes, porque ya son fogueos a los cuales nos vamos a topar en el torneo, entonces han sido partidos muy provechosos, de muy alto nivel, entonces han sido bastante provechosos para el inicio del torneo. Y es que al Club del Sur del país le tocan dos partidos esta misma semana, y en casa, pues este viernes 20 de julio reciben a su similar del Deportivo Zaprisa. Esta es una semana que debemos aprovechar, que debemos comenzar con el pie derecho, como se dice, y bueno, hemos trabajado, hemos luchado, hemos pasado momentos duros de correr, de meter, y bueno, ahora llegamos a lo bonito, que es el martes, y bueno, primero pensar en ese partido para ir sumando partido a partido, verdad. El Municipal Pérez de León terminó de séptimo en el torneo anterior y espera tener un mejor papel en este que comienza este martes.